Y durante todo este fin de semana, en la ciudad de Río Cuarto se lleva adelante la quinta edición de la Feria Literaria de Editoriales Independientes, una propuesta muy interesante de la que van a participar 130 organizaciones de diferentes puntos del país, entre las cuales se encuentra la Editorial Institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Unirío Editora, está aquí con nosotros el responsable de esta área de nuestra Casa de Estudios, se trata de José Di Marco, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿con qué propuesta presenta el stand Unirío Editora? Sí, centralmente lo que llevamos a la Feria de Editoriales Independientes son aquellos títulos nuestros de la Editorial Más Vale, que están vinculados con producciones socioculturales y artísticas de la región y de Río Cuarto. Y no tanto el material académico-científico, por ejemplo, el tipo de público que recorre una Feria de Editoriales Independientes, ¿no? Y además, como centralmente esto lo organizan, lo gestiona, mejor dicho, nuestra librería, además llevamos todo el material de una cantidad de editoriales independientes que tenemos a la venta en nuestra librería. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes, los integrantes de Unirío Editora, a lo largo de estos años, en todas las ediciones anteriores? Esta es la quinta edición de esta feria, que fue gestionada por un colectivo de editores y autores del medio, digamos, y apoyados por la Subsecretaría de Cultura, que nos invitó alguna vez, en principio, a participar a nosotros como una editora institucional, lo dijiste vos anteriormente, me parece adecuada esa denominación, pero para marcar también el vínculo estrecho que hay entre la edición universitaria y la edición independiente en la medida en que comparten el horizonte político-cultural de la biodiversidad. Es decir, que en estas editorias tratamos de poner en circulación voces y contenidos que están al margen o que son alternativos con respecto a la edición industrial, más comercial, más hegemónica. Entonces, eso es lo que tenemos en común, o que nos acerca a una editorial de una universidad pública como esta, a las editoriales independientes, pensando en ese alto espectro que abarca la edición independiente, que va desde una edición autogestionada, que puede ser hecha en una producción doméstica, haya editoriales mucho más de peso, por ejemplo, en el mercado argentino. El mercado argentino se destacan, además de las multinacionales, de los sellos que todos conocemos, editoriales que son independientes, como Adrián Hidalgo Editora, Eterna Cadencia, por nombrar alguna, que son las más destacadas. Entonces, la edición independiente abarca un amplísimo espectro. ¿Cuál sería la diferencia entre una editorial independiente y las editoriales grandes esas que ya están posicionadas? Y los capitales son nacionales. La edición central es un ejemplo. Entonces, circula un tipo de literatura en un sentido amplio, no solamente de textos de ficción, de poesía, sino producción filosófica, traducciones propias, etcétera. Pero son las editoriales que tienen, las editoriales que nosotros conocíamos desde chicos, como MC Sudamericana, por nombrarte dos grandes sellos, ya pertenecen a capitales multinacionales, que aún no fueron españoles, como Anagrama, que ya ni siquiera son... El caso de Kier, también. Sí, sí, sí. Pero entonces las editoriales de capital nacional son estas, bueno, que te nombré un par y bueno, hay otras, pero quizás son empresas en el sentido de que tienen no solamente muy buenos catálogos, sino, bueno... Un soporte económico, un capital mayor que estas editoriales emergentes, ¿no? Claro, y después, pero también la edición independiente, como te decía, ocupa esto, ¿no? Libros producidos artesanalmente, cosidos a mano, hechos en casa, con pequeñas máquinas fotocopiadoras. Entonces, es un panorama heterogéneo. Microemprendimientos muy a pulmón, ¿no es cierto? Sí, 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 claro. Que demandan un gran esfuerzo por parte de los integrantes. Te voy a invitar, tenemos unas placas informativas para compartir respecto de cómo se va a desarrollar esta Quinta Feria, que en unos minutos se está lanzándose. Quinta Feria de Editoriales Independientes. Se desarrolla en el predio del Andino desde el viernes, de 10 a 13 y de 15 a 21 horas, y el sábado y domingo, de 15 a 21 horas. Entrada libre y gratuita para todo público. Participarán más de 130 editoriales y se desarrollarán más de 50 actividades. El viernes 16 se llevarán a cabo actividades dirigidas a instituciones educativas de la ciudad. Bueno, y estábamos compartiendo esta información. La invitación es libre y gratuita para todo el mundo. La verdad que ustedes me imagino que esperan que la concurrencia sea masiva, como suele ocurrir cada año, ¿no? Sí, sí, es lo que ocurre. Sí, lo que viene. Y ha ido aumentando el caudal de público que recorre y que participa de la feria, porque tiene distintas actividades. O sea, a los que los concierne a nosotros, como Unirío, vamos a estar en un taller de edición artesanal de libros que va a dictar Nicolás Lepka, que además preparó para nosotros una edición ilustrada y adaptada del Principito, que están en el formato del Libera Libro, que es un texto, un libro que vamos a estar distribuyendo de manera gratuita. Lo pensamos sobre todo para los estudiantes de las escuelas primarias que van a estar recorriendo ahora la feria y que se puedan llevar de Unirío esa versión que Nicolás adaptó e ilustró del clásico de Antoine Exupery. Y luego también va a haber otra serie de actividades que ya no conciernen a Unirío, sino que tienen que ver con otro tipo de talleres de edición, de escritura, charlas y presentación de varios libros. Cada vez que se convoca a Unirío Editora, a cualquiera, sea la feria nacional, internacional del libro o las ferias independientes, como en este caso, se pone en marcha todo un trabajo creativo, un despliegue por parte de los integrantes, ¿no? Como para acercarse con este tipo de propuestas que estás diciendo. No solamente acercar el libro a través del stand, sino con actividades concretas. Claro, sí, sí. Depende del mayor o menor interés que se pueda llegar a concitar. Es decir, lo que te quiero decir, ahora de los títulos que nosotros llevamos, como te decía hace un rato, vamos a estar mostrando, exhibiendo, y por supuesto poniendo a la venta, esto fue el último libro de la colección de Filloy que estamos haciendo en Unirío, que es un libro de memorias, que está anotado, digamos, y editado por Candelaria de Olmos, y todavía no lo habíamos puesto a circular en el medio local, entre nuestras librerías, y lo vamos a llevar ahí. Se lanza ahora, Diego. Sí, ese es el proyecto más importante. José, te invito a vos y a la gente, está en contacto telefónico con nosotros, Diego Formía, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto. Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Buenos días a José, a todos los equipos, a la audiencia. Bueno, contanos, ¿se está lanzando ya, está prácticamente iniciándose el acto inaugural de esta quinta feria? Así es, de manera informal, como debe ser una feria editorial independiente, acabamos de hacer la inauguración ahí con, bueno, Elena Barruto también que le dio un escrito del colectivo que organiza la feria editorial independiente, porque eso me parece que es importante también decirlo, ¿no? Exacto. Bueno, hay distintas agrupaciones, los niños, ahí desde la universidad, la clase de Valdobín, cartografía, bueno, la asociación de la cultura, la fundación con la cultura, y bueno, muchos compañeros también, escritores, editores, que están, con los cuales se trabaja unos meses antes en este espacio, que siempre es una fiesta, ¿no? Es una alegría porque es un espacio de encuentro, básicamente. Digo, ¿cuál ha sido el objetivo mayor a partir del cual ustedes han decidido llevar adelante año tras año esta propuesta que nuclea editoriales independientes, que no solamente son emprendimientos en muchos casos privados, sino que también son trabajos cooperativos? Sí, lo que se pone en evidencia es un emergente en su momento, ¿no? Esa es la quinta edición consecutiva que se hace en la feria editorial independiente, se pone, fue como una necesidad, ¿no? En su momento. Me parece que es como que se desprende el aguante poesía en el cual se hacía también una feria del libro de poesía, básicamente. La poesía es editada por independientes, siempre, digamos, es como que está al margen del mercado editorial. Entonces, eso fue creando también este espacio. Lo interesante de estar sosteniendo los espacios de trabajo, para mí son espacios de trabajo, de encuentro, son espacios festivos también, digamos, en torno a la palabra, en torno al libro, a la lectura, a la escritura, es que va permitiendo generar nuevos espacios, ¿no? Y enriquecer los espacios ya existentes. Bueno, no sé, la feria del libro Fonti Doi, que va a cumplir 14 años, no me equivoco, este año, 14, 15 años, no me recuerdo bien. Surge el aguante poesía, que ya tiene, creo que cumple 12 años, este año. Y después viene la feria del libro, y con, no sé, el aguante poesía, viene también el aguante poesía, va a la escuela. El encuentro de poetas sale de la feria del libro, porque ya tiene una dimensión propia. Me parece que tiene que ver con este colectivo, también, de compañeros, de escritores, editores, que van construyendo a través del tiempo, ¿no? No. Así que eso también me parece que es importante, porque también estos espacios se sostienen cuando hay comunidad, atrás. Si no, no sería posible. Y cuando hablo de comunidad, es la gente que organiza, pero también la respuesta de la población. Es decir, que siempre participa de las 50 actividades, por ejemplo, que hay este año, las 130 editoriales que nos visitan. Sí, también, hay incluso muchos editores y escritores de afuera, que siempre tienen como su corazoncito, también puesto en vivo cuarto, y que siempre están a través de su lugar. Mencionaste recién el aguante poesía, y estamos acá con José, que puede hacer algún aporte respecto de esto, ¿no? Una movida interesante. Totalmente. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, José? Bien. ¿Qué haces? Sí, creo que ahora, supongo que tenemos previsto la duodécima ediciones, Diego, va a ser el aguante, creo que son 12 o 13 años. Empezamos también un espacio autogestionado y con ese emprendimiento y apoyado por el Estado municipal, porque también hay que tener en cuenta que este tipo de actividades culturales alternativas no se pueden sostener en el tiempo y enriquecerse si no hay alguna intervención positiva por parte del Estado, en este caso de la municipalidad, a veces ha sido de la provincia, de nuestra universidad pública. Que acompañe, que apuntale, que sea soporte, ¿no? Sí, así se da un vínculo entre la autonomía de las distintas organizaciones, de los grupos que participan y que se notan sobre todo en esta feria, y una intervención del Estado, ¿no? No solamente con un apoyo presupuestario, sino también con una logística, con una infraestructura, porque de lo contrario, en la medida en que son actividades donde lo comercial está puesto en un segundo plano, podríamos decir, porque son actividades, como dijimos aquí, básicamente gratuitas, la entrada es gratuita, la mayoría de las actividades también lo son, hay algunas que son aranceladas, pero el espíritu general de la feria es que no lo sean, y bueno, entonces te produce, es necesaria cierta sinergia, como se dice, entre lo que podríamos decir actores individuales y grupales y la intervención de ciertas instituciones del Estado. Diego, se ha cambiado el escenario, antes era el viejo mercado, ¿por qué se ha elegido el andino para llevar adelante esta propuesta? La verdad que tiene que ver con la feria del libro Juan Pillo y de octubre del año pasado, funcionó también la galería, digamos que la galería vidriada del andino, que es el viejo andén, porque, bueno, tiene una característica interesante, porque es un pasillo bastante ancho, y después todo el tema de los, al ser virileada, la cuestión de la iluminación, y estar al lado de un parque también es un paisaje distinto, y lo que tiene este centro cultural es que vos tenés acá el Museo del Riel, que va a estar abierto, digamos, todo el fin de semana para que la gente también pueda disfrutar y visitar, las distintas salas de exposición que hay, salas también para hacer actividades, se suma ahora el paseo de los vagones, en la biblioteca vagón va a haber muchas actividades para los niños, y se suma también ahora la Casa de la Memoria, y se suma ahora la Casa de la Memoria, y se suma también el viejo mercado es una sala, y esto me parece que tiene un apoyo desde lo patrimonial y cultural, que enriquece también este evento, para decirlo de alguna manera. Diego, sabemos que está próximo el comienzo de este acto inaugural, así que, bueno, te agradecemos haberte tomado estos minutos para el diálogo con nosotros, muchas gracias, que tengas buen día. Buen día, gracias. Bueno José, no queda más que invitarle a la gente a participar, que se acerquen, ¿con qué se van a encontrar entonces? Reiteramos. Sí, además que con la muestra estática, como se dice, de una cantidad de títulos, y sobre todo hay que poner a hincapié, hay que mucha literatura infantil-juvenil de valor, que no se consigue, para decirlo así, en las editoriales, perdón, en las librerías del medio, porque vienen muchas editoriales que son independientes, y una pata fuerte, un costado fuerte de la edición independiente, es la producción de libros infantil-juveniles, que son verdaderos objetos artísticos, donde se combina lo visual, lo gráfico, lo icónico, y muchas actividades además de edición, talleres de dibujo, de composición de historietas, etc., están orientadas para ese público. Y después una serie de conferencias, de charlas y de presentaciones de libros, que se hacen todos los días, van a tener, desde viernes, sábado y domingo, hasta el cierre, que se va, si no me equivoco, se cierra la feria, con una charla que va del colectivo Glauze-Baldobin, sobre precisamente la poeta que le da nombre, ¿no, Glauze-Baldobin? Una última pregunta, ¿por qué es importante que la gente se acerque y apoye a este tipo de manifestaciones? Muy brevemente. Sí, porque, mira, creo, lo voy a decir de una manera, por un lado, ponerse el concepto que suena medio extraño, que es el de la bibliodiversidad, y además, en el sentido de que ahí se van a encontrar voces alternativas, y también porque es un momento, puede llegar a ser un momento único, para que un niño se contacte por primera vez con un libro, porque ya no solamente hay, se pueden hacer dificultades económicas que no hacen sencillo el acceso a ese objeto, que hoy, por un contexto económico del que todos estamos enteros, es casi un objeto de lujo, sino también porque hay otros dispositivos, otros elementos tecnológicos que parecen que compiten con el libro, lo dejan atrás. Entonces, la feria es un espacio muy propicio para un contacto físico, elemental, concreto, con el libro. Eso por una parte. Y por otra parte, también, me parece que es valiosa la idea de conocer, por ejemplo, toda la actividad editorial o vinculada con la edición que se realiza, por ejemplo, en Río Cuarto y en la zona, y no solo en otros lugares del país, que permanece desconocida, porque también lo que tiene el libro independiente, para llamarlo así, no solamente tiene un valor, un valor simbólico y cultural, sino que además, en términos de costos, es mucho más barato que el libro de Ponsi, era comprar una librería de cadena, o en otra... Por todo el circuito comercial, ¿no? Sí. Que demanda, que implica. Claro, claro. Entonces, y ahí se puede, me parece que es una de las cuestiones. Y sobre todo también, por último, remarcaría que es la ocasión para enterarse y conocer la producción artístico-cultural de diferentes personas y grupos que trabajan en Río Cuarto. Hay gente joven detrás de esto. Bueno, sí, es muy buena. Esa es unidad, me parece, muy precisa que estás dando cuenta, un elemento que no se nos debe escapar, que la edición independiente está impulsada por ese sector etario o por ese estrato, llamémosle, social, que sería los jóvenes y las jóvenes, para nombrarlas en un sentido amplio, ¿no? Razones de peso, entonces, para ir a visitar otra vez esta quinta feria de editoriales independientes que se desarrolla todo este fin de semana. Gracias, José. No, gracias a ustedes. Muy amables.